Señor Mi corazón Tú que hiciste Los cielos y la tierra Diste paz y gozo A mi corazón Señor Dame más sabiduría Para que yo cada día Pueda así con alegría Alabarte mi Señor Jehová Bendito sea tu nombre Tu nombre se ha perdido Y glorificado Por la eternidad Señor Eres tú Tu poder santificado Para que yo mostrado Te adoro Te adoro Te adoro Señor Dame más sabiduría Para que yo cada día Pueda así con alegría Alabarte mi Señor Alabarte mi Señor Jehová Que sea bendito Y glorificado Por la eternidad Señor Señor De tu misericordia Para que yo cada día Para reinar en gloria Divino salvación Divino salvador Divino salvador Señor Señor Dame más sabiduría Para que yo cada día Para que yo cada día Tu nombre sea bendito Tu nombre sea bendito Y glorificado Por la eternidad Tu nombre sea bendito Y glorificado Tu nombre sea bendito Tu nombre defendido Porque lo ha??? Gracias por ver el video.